Cualquiera de ustedes podría ser bien tratado por el doctor Pedro Cosio, del corazón, de la salud, de lo que fuese, muchísimo más, por respeto, por veneración, por el padre, una de las notables eminencias médicas de la Argentina. Pero le invitamos a Pedro por otra razón. Primero porque hace un tiempo le escribió una carta a los dirigentes de la Cámpora, a los jóvenes de la Cámpora. Y la Cámpora, en alguna medida, presidió, organizó el último acto de Cristina de Kirchner con relación al triunfo de Héctor J. Cámpora, justamente. Vos en esa carta, ¿qué le planteaste a los jóvenes? Yo les planteé algo muy sencillo. Sabrás que yo tuve la responsabilidad de colaborar con mi padre en el cuidado del general Perón. Por lo tanto, estuve en el nudo de la cuestión durante un año, durante el 73 y 1974. Entonces, yo a la Cámpora... Cuando hablas de colaborar, hablas de vivir con Perón. Claro. Yo estuve 12 horas por día, desde el 28 de junio de 1973 hasta el 13 o 14 de julio de 1973, es decir, cuando Cámpora tuvo que renunciar, en el cuarto del general Perón, con el general Perón, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tanto Tayana como mi padre iban y hacían la visita, pero el que estaba de guardia con él en el cuarto era yo. Y vi muchas cosas. ¿Y qué les dijiste a los jóvenes de la Cámpora? A los jóvenes de la Cámpora, lo primero que les dije es que yo les reconocía el derecho perfecto político de que tengan la posición política que quieran y si ellos quieren respetar la imagen del doctor Cámpora, podían respetarla. Pero que ellos tenían que saber que la acción del doctor Cámpora, la acción final política de él a partir de que asume como presidente de la nación el 25 de mayo del 73, le causó un gran disgusto al general Perón. Disgusto que el general Perón lo manifestó por diversas vivencias que yo vivía al lado del general Perón. Por ejemplo, 28-29 de junio de 1973, Cámpora, presidente de la República, anuncia por televisión, en ese momento en la cadena nacional se cortaban todos los canales, anuncia la visita al general Perón a Gaspar Campos. Esa noticia la vimos en el mismo televisor, en el mismo cuarto, el general Perón y yo. La visita del presidente de la nación a Perón. El anuncio de que iba a ir. A los 15 minutos volvía a cortarse la cadena nacional y mostraba como el presidente Cámpora entraba a Gaspar Campos. Planta baja. Yo no sé en qué parte estaba. El cuarto donde yo estaba con el general Perón en el primer piso de Gaspar Campos. Transcurría el tiempo, una hora, una hora y media, dos horas. Yo le podría haber hecho controles al general. Yo estaba permanentemente con el general. Se volvió a cortar la cadena nacional de televisión y el presidente Cámpora anunciaba al país que había estado con el general Perón. Y estaba hablando de cómo lo había visto el general Perón. Y al cuarto donde el general Perón y yo estábamos no había entrado nunca. Ahora, la pregunta era ¿le dijeron a Perón que estaba Cámpora? Si yo lo oí junto con Perón al noticiero que anunciaba que estaba entrando Cámpora. O sea que esa... Bueno, Perón era un poco adicto a ese tipo de maldades. A la gente la recibía y la despedía según sus propios canon. Por ejemplo, al que lo acompañaba hasta la puerta era una forma de entregarle más cariño. Al que lo acompañaba hasta la escalera de otro modo. Al que lo despedía directamente en la habitación de otra manera. ¿Y cuál era el origen del conflicto de Perón con Cámpora? Siendo Cámpora casi históricamente el más alcahuete de todos los funcionarios que tuvo Perón. Sobre todo en la primera etapa de gobierno. Y luego como su delegado personal. Bueno, yo tuve la oportunidad en esos días y sobre todo en esos días de junio de oír claramente de boca del general Perón el fastidio que le había dado dos o tres hechos políticos. El primero, la presencia del doctor Esteban Ríguez como ministro del Interior. La segunda, la presencia del doctor Puig como ministro de Relaciones Exteriores. Porque no contaban con el apoyo del general Perón. ¿Y a qué obedecía tanto enojo? Mientras charlamos estamos viendo algunas fotos. Por ejemplo, ahí está tu padre con Perón. Y con Carina. Ah, claro. Que es quien hace el diagnóstico del problema que tuvo en ese momento. El diagnóstico inicial. Yo no sé cuál era el núcleo del enojo. Uno de los núcleos más importantes que manifestaba era cómo se había llevado a cabo la amnistía del 25 de mayo del 73. Con el desorden, la generalidad que se había llevado a cabo esa amnistía con la desprolijidad que le habían hecho tanto Cámpora como Esteban Ríguez. El otro punto que también le manifestaba mucho fastidio era el 20 de junio del 73. El general Perón llegó a la Argentina con el convencimiento de que en Ezeiza algo iba a pasar. Y estaba pasando. Tan es así que mi padre que estaba en el avión el avión de cola de Madrid sin combustible y hace una escala técnica en Canarias para perder tiempo. Para llegar más demorado a Ezeiza cuando las cosas estuvieran mucho más maduras. Porque el general Perón y eso es muy importante que se tenga conciencia estaba convencido me lo manifestó a mí dos o tres veces se me manifestó a mi padre mucha gente de que en Ezeiza grupos de izquierda lo querían matar. Y a partir de ese hecho... ¿Y él asociaba a los grupos de izquierda con Cámpora? No, él por lo menos... O con Ríguez porque Ríguez hoy es procurador y la verdad que de marxista me parece que Ríguez no tiene nada. No, no, no. Él lo que pensaba era que no habían tenido la suficiente solvencia como para evitar todo eso. Que habían sido desbordados. Que habían sido desbordados o improvisados en cuanto a la organización de todo ese asunto. Ahora, había algo también extraño en todo eso, en esa conducta. Porque Perón, por ejemplo, no iba a la Quinta de Olivos ya como presidente, se quedaba en Gaspar Campos. ¿Tenía algún tipo de temor él? Total. Tan es así que yo quiero hacer estos siguientes hechos o secuencias. ¿Por qué yo estoy allí de guardia? Porque el general Perón, al saber que tenía que estar internado, quiso tener unidad coronaria en Gaspar Campos porque era el único lugar donde él se sentía seguro. ¿Por qué él no acepta la invitación de Campos a vivir en Olivos cuando llega el 20 de junio? Porque no se sentía seguro en Olivos. Tan no se sentía seguro en Olivos que el general Perón asume la presidencia de la República el 12 de octubre del 73 y recién se mudó Olivos a mediados de enero del 74. Él siguió viviendo en Gaspar Campos porque la guardia, la custodia de Gaspar Campos le merecía confianza a él. O sea que daba la impresión de que Perón en realidad le tenía menos miedo a los militares a los cuales le había arrancado el poder y las elecciones que a su propio, digamos, a su propia gente. Digo, como lo estás contando. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo porque también tenemos otro episodio que no te digo coincidente con eso pero que también demuestra que él tenía un espíritu y orgullo de ser militar y tenía el ser militar en su cuerpo o en su alma. Este episodio también lo escuché yo personalmente. Los ascensos de fin de año de diciembre del 73 en ese momento el comandante jefe o comandante general del ejército de ese momento el general Anaya había terminado Calcaño y era ya Anaya y le lleva los pliegos de ascenso que él proponía en la reunión con el presidente y Perón nos cuenta es decir, Anaya nos cuenta después unos ocho o diez días después. En ese momento sobre el escritorio del presidente Perón había otra carpeta de ascensos y cuando Perón le pregunta a Anaya por qué había dos corrientes de ascensos Anaya le contesta esta, la que yo le traigo es la carpeta castrense esta otra es la política Perón destruyó la política y firmó inmediatamente los ascensos propuestos por el grupo castrense. Es cierto que digamos yo ya no diría que fuera una paranoia sino una prevención quizá exagerada por parte de Perón que él en su propio dormitorio tenía armas. Bueno, ese fue otro hecho que me impactó yo desde el primer día yo entré el 28 de junio a ser guardia ¿por qué soy yo? te lo había empezado a hablar hace un ratito cuando se enferma el general Perón y decide ser tratado dentro de Gaspar Campos mi padre y los médicos plantean la instalación de unidad coronaria entonces plantean que ciertos médicos concurran entre los cuales fue propuesto el entonces jefe de cardiología del hospital italiano el doctor Raúl Oliveri un hombre muy serio muy correcto desde el punto de vista médico y vinculado a Liota porque Liota ya era cirujano en el italiano ¿qué ocurrió? tenía en su prontuario una entrada a Villa de Voto por actividades políticas de izquierda inmediatamente no pudo entrar él y ahí mi padre dice yo consigo plenamente en mi hijo y ahí entro yo bien me estabas contando lo de las armas las armas yo llego ese 28 de junio y por supuesto yo intercambiaba palabras con él cada vez que tenía que hacer un control tomar la presión ver cómo estaba el pulso si sentía o no sentía algo los remedios tomar el periodo cada tanto un electrocardiograma y yo observo sobre la mesa de luz a la izquierda de su cama su gran cama es una cama de plaza y media o dos plazas una pistola y en el rincón del cuarto una arma larga ese primer día no dije nada pero el segundo yo ya tenía un poco más de se me había perdido el temor que yo tenía frente a la responsabilidad que estaba teniendo y le pregunto le miro las armas y algo le pregunto y él me contesta por las dudas doctor por las dudas ese es un mensaje muy fuerte porque significa que él estaba dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias de su vida es decir si hasta su su custodia claudicaba él iba a tirar y él iba a tirar